¿Para ti qué es lo mejor de ser mujer? Nosotras somos unas mujeres empoderadas y para mí es eso, ser independiente. La berraquera que tenemos para afrentar todas las cosas que hay del día a día, yo creo que a las mujeres nos toca lo que es todo lo del hogar, trabajo, somos multitarea, somos las que todos los días las que levantan el hogar, o sea, eso es la berraquera de ser mujer. Dar vida, ver que sale de acá una personita como este par, para mí eso es increíble. En esta sociedad que vivimos, ¿cuál cree que es la desventaja de ser mujer? Ven nuestro género como un poco más débil, esa es una desventaja bastante grande. El machismo, creo que hay más cosas que son para los hombres, hay como, ¿cómo lo digo? Hay menos oportunidades para las mujeres y digamos que sus trabajos también son menos valorados, reconocidos, como algunas que tienen sus, que son amas de casa, pero igual es un trabajo como tal, porque pues eso no se hace solo y pues sería bueno que laboralmente hubiera más oportunidades para las mujeres. ¿Qué admiras de las mujeres? Su fortaleza, su dedicación, su perseverancia, cuando tienen familias, cómo sacrifican su tiempo por sus hijos y siempre pendientes de la familia. Admiro eso y la belleza natural que siempre tienen porque Dios se lo dio todo. Su resiliencia, su tenacidad, muchas familias aquí en Colombia se levantan con una madre, cabeza de hogar, que lo da todo por sus hijos, la verdad son de admirar, aquí la mujer es de admirar. ¿A qué mujer admiras? Admiro a mi madre porque ha sido una mujer que ha criado a dos hijos, en estos momentos me encuentro en la universidad ya acabando, entonces creo que ha hecho un buen trabajo conmigo y con mi hermano, una mujer independiente y empoderada de sí misma. A mi familiares, a mi mamá, no sé, lideresas sociales, ¿no? Uno, digamos las madres que han tenido hijos, que han perecido en la guerra, que vivimos aquí internamente y que aún así levantan su voz y luchan para que eso no vuelva a ocurrir, a esas personas admiro, a esas mujeres. Familiarmente a mi mamá y a mi abuela, por su berraquera, por cómo han hecho para sacar adelante a mi familia, pues por lo menos yo tengo mi papá, pero mi mamá es el pilar de la casa y lo mismo la abuela, o sea, todos aprendemos mucho de ella, de sus cosas tan bonitas, de sus enseñanzas, pues no hay nada mejor que el tiempo, pues que ya tiene su experiencia y pues uno aprende mucho de ellas y por eso es que las admiro mucho. A mi madre, mi madre que en paz descanse y a mi abuela, son dos personajes porque mi abuela se convirtió también como en lo mejor. ¿Por qué? Por todo lo que me dieron, porque entiendo en ellas cómo es darle el amor a una persona y que se sacrifique en ellas porque uno sea alguien en esta vida, que sea uno bien educado, éticamente, que valore uno la sociedad. ¿Y si te consienten en tu día? No, no, hasta ahora no. Sí, a mí sí, mucho. Pues sí, estoy con mi familia, comparto con mi mamá, mi novio me regala flores y así. Claro que sí, pues ahorita me dieron almuerzo por el Día de la Mujer. ¿A mí me consienten en mi vida? Pues ahí más o menos. ¡Mami! Mentiras, sí. ¿Usted va a celebrar a sus mujeres? Claro, claro que sí, que darle sus detalles, sus palabras de admiración y todo lo que con eso viene, que hacerla sentir bien. Sí, claro, no solamente a mi familia, sino también a todas las mujeres y más que todas las que trabajan conmigo, porque hay que reconocerlas, no solo es la celebración, sino la conmemoración de la mujer. Más que todo tenemos que recordar todo lo que ellas vivieron para que el día de hoy estén donde estén tomando cargos de importancia a nivel nacional, a nivel mundial, y eso es lo que más se debe valorar el día de hoy, el respeto hacia las mujeres y todo lo que se han ganado, porque son iguales que nosotros, que los hombres, antes nosotros somos más cobardes que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!